¿Qué tal amigos? Nos encontramos nuevamente en este Nuestro Cerro Familia. Hoy estaremos disfrutando de lo que fue esta preciosa experiencia de Castillos en la Arena. Estaremos también hablando con María Rosa sobre la inauguración de la nueva Sala de Psicomotricidad de Nacatu Barro Blanco y también estaremos viendo la importancia del juego para incorporar conocimientos que serán importantes para la vida de todo el niño a lo largo de su vida, como él o es el cuidado en la educación bien. Quédense con nosotros. Se realizó este año en Nuestro País una nueva edición de Castillos en la Arena. Esta preciosa iniciativa que se viene conmemorando ya hace un tiempo aquí en Uruguay da cita a artesanos, a artistas de toda América Latina y este año también se hicieron representantes presentes de otros países del mundo. Es un verdadero placer ver a estos artistas desplegando toda su creatividad con la arena, en nuestras playas, en comunión con la gente que va pasando y le pregunta, compartiendo su cultura a través de las obras que realizan y realizando unas verdaderas piezas de arte con arena. Un material efímero, una obra preciosa que va a durar unos días, donde ellos dan lo mejor de sí. Explican la importancia para ellos de poder realizar este trabajo, donde es como la vida misma, te dicen. Una obra donde pones lo mejor de ti y que va a durar el tiempo que deba de durar. Bueno, estamos acá en el desarrollo del sexto encuentro con Fraternidad Latinoamericana. Este año con 12 países, más de 30 escultores presentes. Arrancamos en el día de ayer. Esto se va a ir hasta el día lunes, el lunes 28. Este año es excepcional por la cantidad de artistas que tenemos y además porque es la primera vez que nos visita otro continente, aparte del latinoamericano. Hay una chica de Sri Lanka que está trabajando. Ella vino como invitada especial este año. Estamos muy contentos porque en realidad se está dando lo que nosotros aspiramos, que es a través del arte confraternizar con todos los pueblos latinos de América. En realidad se ha formado como una especie de familia. Hay un núcleo duro que conforman 4 o 5 escultores que son el corazón, el alma de Castillos en la Arena. Pero a ellos se van sumando año a año. Este año tenemos a Ecuador y a Chile por primera vez. Bueno, estamos en el desarrollo de esto y aparte con la novedad que este año vamos a estar, este es el sexto encuentro en Marindia, vamos a estar por primera vez en La Paloma, el día primero y dos de febrero. Y vamos a estar por segunda vez en Positos del 4 al 6 de febrero. Así que los invitamos, no se lo pierdan. Esta muestra está súper, súper, súper linda. Castillos en la Arena Castillos en la Arena nace porque, bueno, yo soy escultor, pero no de arena, en el momento en que nosotros empezamos con esta idea, en el 2014, teníamos la ilusión de poder juntar varios países de Latinoamérica. En el sistema de confraternidad, nosotros no somos competencia, no aceptamos la competencia. Los escultores trabajan de esa forma mucho más distendida por no tener que competir. Y de ahí nace justamente la confraternidad. Eso lo arranqué en el 2014 y hoy estamos ya muy contentos de haber llegado a la cantidad de países que tenemos. Que es un arte efímero, que esto es, más que nada, es el placer de los escultores. De la creación y después lo disfrutás y después sabés que se te va. Es como la vida misma, ¿no? Disfrutala y después sabés que tu vida acaba en algún momento. Y esto es justamente la idea esa. Es un arte que lo disfrutamos cuando hacemos la pieza y después se termina. Mi nombre es Nicolás Francisco Méndez, provengo de El Salvador, Centroamérica. Y pues estamos compartiendo un poco de cultura en mi país aquí en suelo uruguayo. Estamos queriendo representar el traje típico que es usado en la danza folclórica en mi país. Y específicamente una danza folclórica que se llama Las Cortadoras. Ya que en nuestra historia, nuestro país fue un productor muy importante de café. Y ahora en día, pues, no queremos perder nuestras costumbres y tradiciones. Y de esta manera, pues, compartir un poco de la cultura salvadoreña aquí en suelo uruguayo. Ya que hay muchos salvadoreños en el exterior que cuando vea este reportaje y vea terminada la pieza, se va a identificar mucho sabiendo que es parte de sus raíces. Y por qué no decirlo, pues, de su tierra, que en algún momento tal vez lo ha dejado por una razón. Pero que a través de este arte podemos compartir siendo siempre salvadoreños. Sí, no, el arte, y en este caso las esculturas en arena, es un arte efímero. Pero gracias a este tipo de documentales, de entrevistas y de fotografías, pues, se vuelve inmortal y nunca muere. Pues, en mi país, yo soy artista, pintor, pero mi profesión de trabajo es, soy profesor de matemática. Trabajo para el gobierno con la escuela primaria y, por supuesto, con el bacherato. Ya tengo 19 años de ser profesor, pero en el transcurso del tiempo conocí al maestro Calixto de México y él me incentivó a trabajar las arenas. Y como soy de playa, soy del puerto de la libertad de El Salvador, eso se me hizo un poco más fácil para poder practicar. Y pues ahora, después de cinco años, estoy la tercera vez consecutiva aquí en suelo uruguayo. El trabajar en arena es un poco difícil. Realmente es un trabajo físico, bárbaro. Las inclemencias del tiempo te afectan, lo que es el calor, el sol, la lluvia, que te puede en un momento determinado afectar la pieza, pero que se hace con mucho amor. Realmente el lema de este evento, que es Castillos por la Arena y de la organización Por Amor al Arte, tiene un gran significado. Nosotros lo hacemos Por Amor al Arte. Y Confraternidad Latinoamericana, que es donde convivimos con los diferentes hermanos latinos que aquí se hacen presentes. En este caso, pues, 12 países involucrados en el sexto encuentro de Castillos en Arena. ¡Gracias! 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 Y visse acá, compras acá. Porque te gusta apoyar a tu barrio, a tu zona, a tu ciudad. Porque sos parte de una comunidad que se desarrolla. Porque acá encontrás de todo. Si tu compra es local, nos beneficiamos todos. Compra local. El comercio de cercanía es tu mejor respaldo. Organiza Cámara Comercial de Pando. Apoya TVL Televisión Local. ¡Gracias!